Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Ahora una leyenda que me pareció sumamente interesante de Cuernavaca. La leyenda se llama La Dama de los Oces. Se dice que por los 30, 1938, 1940, una mujer que era extraordinariamente bella, así casi, casi esta canción de bonita, haz a un lado tu espejo, así una mujer preciosa, con un cabello fenomenal, una piel muy tersa, o sea, de esas personas que realmente tú las ves y dices, literalmente pareces esculpida por los dioses. Era una mujer no solo muy hermosa, sino muy vanidosa. Se dice que en vida ella era una mujer que definitivamente todo el tiempo se estaba mirando al espejo y estaba, ahora sí que pavoneándose en su belleza. Desafortunadamente, a una edad muy joven, las leyendas no te aclaran qué edad, pero más o menos entre los 30 y los 40 años que todavía estaba en el esplendor de su belleza, y quien me diga que no, no ha visto actrices como Jennifer Aniston en sus 40, o Angelina Jolie en sus 40, que de verdad divinas esas mujeres. Bueno, algo así. Pues digo para que te la imagines, ¿no? Entonces era una mujer muy hermosa, desafortunadamente le cae una enfermedad terminal, y ella sabiendo que ya estaba a punto de morir, y de nueva cuenta siendo muy vanidosa, le pide a su esposo que en su mausoleo, en su tumba, él le construyera, en vez de nada más una tumba, todo un mausoleo, toda una cripta, que estuviera llena de espejos, para que ella, precisamente, ya estando en el panteón, pudiera estar saliendo de su tumba y observarse, y observar su belleza, su cabello precioso, su pez maravillosa. El panteón, al que la van a enterrar, acá en Cuernavaca, se llama el panteón de la león. Entonces, el marido, que era un marido muy devoto a ella, muy obediente, una vez que ella muere, le manda a hacer su cripta, llena de espejos, que obviamente, hoy por hoy, los espejos dan una apariencia súper terrorífica, porque muchos de ellos ya se cayeron, ya se rompieron, otros están súper oxidados, entonces, cómo están viendo tal, en la foto, que incluso tan solo de verlo sientes, esta aprehensión, pero a raíz de que muere esta damita de los espejos, esta mujer, resulta que se comienza la leyenda de que había una mujer que justamente el día de su muerte, en el aniversario de su muerte, y en el aniversario de su cumpleaños, tomaba un taxi, paraba un taxi afuera del panteón, insisto, una mujer muy hermosa, pues sí, vestida un poco antigüito, pero pues que tampoco tanto, ¿no?, 1938, 1940, no pasa nada, ¿no? Pues el chiste es que tomaba un taxi, llegaba afuera de la casa donde ella vivía con su marido, y entonces le pedía al taxista que de favor la esperase a que ella saliera a pagarle la dejada, y siempre cuando el taxista ya se desesperaba y decía, esta mujer ya se tardó mucho y tocaba la puerta, pues le salían con la noticia de que la damita que había subido en el panteón de la leona, la damita de los espejos, esa mujer preciosa, exuberante, con una blonda cabellera negra, era un fantasma. Un fantasma que le gustaban los rides gratuitos, y que, pues, siendo terror, que ya sentían los taxistas. En Cuernavaca hay mucho esta leyenda, hay muchos que dicen haberla visto, haberlo vivido, narrativas hay muchas, porque incluso hay narrativas de que del panteón la llevan a su casa, y después de medianoche ella toma un taxi de la casa, tomándolo en la calle, obviamente no es Didi ni en driver, toma afuera de su casa un taxi de la calle, y entonces se dirige de nueva cuenta al panteón, y que una vez que el taxista la deja afuera del panteón de la leona, pasada medianoche, reitero, entonces el pasajero, en este caso la pasajera tan hermosa, desaparece. Entonces, me parece una leyenda muy interesante, me parece, porque también, como en otras leyendas que les he platicado, en el colectivo, en la narrativa del colectivo, cuando menos nacional aquí en México, de esos y no sé de otros países, hay muchas leyendas de personas que comentan que subieron a un pasaje y de pronto hubo un fantasma, que era el fantasma, que era el pasajero, traileros, y de verdad, yo hace muchísimos años trabajé en encuestas, y me tocó tomar encuestas en minas, minas de pesantle, y encuestar a traileros, eran encuestas de camiones, Kenworth, pero, pues yo me hice amiga de muchos traileros, y ellos me llegaron a platicar de primera mano, que realmente en las carreteras muy oscuras, y muy desoladas, se llegaban a ver mujeres, y que realmente les pedían ride, y que el que había tenido la desgracia de pararse, después se llevaba a sendas sorpresas, porque incluso, estas no eran nada más de pedir un ride gratuito, eran cosas de que de pronto la mujer los espantaba, que ya arriba del carro se convertía en un ser diabólico, que les causaban enfermedades, cosas verdaderamente graves, y les cuento que a mí una vez, y yendo una vez por la carretera de Coajimalpa, en una parte que está muy desolada, en donde hay unas curvas de hecho muy peligrosas, íbamos cuatro en una camioneta, iba el conductor, de copiloto iba su esposa, atrás iba una muy querida amiga mía, y yo, yo iba detrás justamente del copiloto, ok, la mamá de mi amiga, y mi amiga ya iban muy dormidas, porque era la una de la madrugada, obviamente el que iba conduciendo, y yo íbamos perfectamente despiertos, de hecho yo iba sacándole plática, para que él no se quedara dormido, yo aunque no estaba sentada en el copiloto, pues yo ahora si que era su copilota, este ahí animándolo y platicándole, y en eso, con las luces del faro alcanzamos a ver, y se los juro hasta chinita, me pongo cuando se los narro, vemos a un joven de unos 20, 22 años de edad, con cara totalmente confundida, carretera una de la mañana, sábado en la noche, totalmente vacía, en una curva horrorosa, en donde no podíamos dar grandes volantazos, porque de hecho esa parte de la carretera, nada más era de tres, de tres vías, entonces si te ibas a las otras vías, pues corrías el riesgo, de un accidente, entonces era derecho o derecho, ok, insisto, aunque no había muchos carros, pues evidentemente venían carros, quien conoce esa carretera, sabe que en esa curva, si es muy peligroso, salirte de tu carril a lo tonto, bueno, vemos al muchacho, y se veía tan físico, como te ves tú, y como me veo yo, pero con cara de confundido, el muchacho estaba agachado, alzaba la cabeza y agachaba la cara, mirándose como las manos, no se veía terrorífico, no se le veía sangre, no se le veía nada, se los prometo, obviamente lo vimos con las luces del faro, porque esa carretera está oscura, no hay faros de la calle, era con los faros de la camioneta, para cuando lo vemos, ya prácticamente en unos cuantos segundos, estábamos enfrente, literalmente del muchacho, nosotros con el terror, de que aunque el que iba manejando, le bajó totalmente a la velocidad, la inercia del carro, seguía moviéndose a alta velocidad, y de nueva cuenta, en curva, atravesamos al muchacho, cual si fuese humo, cual si fuese neblina, cuando nosotros estábamos esperando, aterrados, sin querer, asesinar al muchacho, y que aparte, pues obviamente todo el impacto, el golpazo, etcétera, o sea, esto fue una cuestión de segundos, yo te la estoy narrando así, lentamente, y sabrosamente, pero esto sucedió, en dos segundos, o sea, una cosa debemos al tipo, el tipo se ve súper sólido, todo confundido, mi amigo trata, de bajarle a la velocidad, de frenar, pero obviamente, el impulso del carro, sigue moviéndolo, y cuando se supone, que íbamos a sentir, el impacto, contra el cuerpo, resulta que atravesamos, literalmente vimos, atravesar neblina, quienes han manejado neblina, saben cómo se ve la neblina, pues háganse de cuenta, que adentro del carro, no se vio al muchacho, pero se vio como una nube de neblina, todavía con el espejo retrovisor, se veía al muchacho, ahora ya lo veíamos de espaldas, ya no se veía de frente, los dos nos quedamos aterrados, se los juro por Dios, estoy chinita, mientras se los estoy narrando, obviamente, ya cuando llegamos a la casa, después y todo esto, ya despertamos, a su esposa y a mi amiga, y les contamos todo esto, aunque ellas, honestamente, no nos creyeron, pero por Dios santo, que lo vivimos, y fue algo terrorífico, de verdad terrorífico, porque estábamos aterrados, de pensar que sin querer, íbamos a matar a alguien, y terrorífico, cuando nos dimos, o sea, por un lado, fue un alivio, decir, bueno, gracias a Dios, no matamos a nadie, este, era un fantasma, o sea, ya estaba muerto, pero por el otro lado, qué terror, seguramente, en esas curvas, a un lado, hay unas barrancas, muy profundas, insisto, quien conoce todas esas carreteras, de Coajimalpa, saben de lo que estoy hablando, hay unas barrancas, muy pronunciadas, lo que especulábamos, mi amigo y yo, era que era un muchacho, que se acababa, sin querer de desbarrancar, y por eso, su fantasma, estaba ahí arriba, en la carretera, como con cara de confundir, pero bueno, espero que esta narración, les haya gustado, espero que les haya gustado, tanto la leyenda, de la damita, de los espejos, como la que, fue vivencia personal, espero que tengan, una muy hermosa noche, y si estos videos, les están gustando, dame like, suscríbete, y por favor, compártelo, en todas tus redes sociales, para que yo sepa, que les está gustando, con sus respuestas, que ustedes me dan, y les haga, muchos más videos de estos, feliz noche, bye, si te gustaría, tener una taroterapia, conmigo, por favor, ponte en contacto, que es una taroterapia, en una taroterapia, tenemos el tarot de Marsella, y el tarot de Los Ángeles, para descubrir, como si te hiciéramos, un diagnóstico médico, porque tienes los problemas, que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea, que estés padeciendo, una vez teniendo, ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales, y armonizaciones, de magia blanca, para que tú los realices, en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera, muy sencilla, y muy económica, no te preocupes, para que puedas, arreglar tu situación, las formas en las que podemos, tener la taroterapia, puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono, o puede ser en persona, entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber, por qué estás viviendo, o hay que circunstancia, que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo, y con gusto te atenderé, bueno, les dejo aquí abajo, en la caja de información, mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com, a este correo, tú me puedes escribir, y con todo gusto, te ayudaremos, les mando, un enorme beso, linda tarde, bye.